Esto es track de galería Usted eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gasto de noche pa' turo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapen Por eso le meto a todas estas alpillas Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 cueros Que los zafatos te mames el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son cocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego beta, pendej, pues llego checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Yo tenía 20 años, yo caressé el tiempo Y jugué de la vida, como un juego del amor Y yo vivé la noche, sin contar con los ojos Que fluyeron el tiempo Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quite del trap, yo se lo dejo el audio Uy, querido diario Y me depositaron en lo que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Ya sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Beatles John Lennon a mis nietos cuando muero Les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas, los pompis, los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' que, pa' que se estrellen, je Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que espas descansen, yo sigo en el yate Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendej, pero llego, checo No, 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 no